Sobre el sector del intercambiador se registró esta madrugada un fuerte accidente de tránsito que dejó sin vida a Jesús Jaramillo. El hombre fue trasladado hasta la clínica Magdalena, pero no logró sobrevivir por el fuerte impacto recibido. La reacción inmediata del propietario de este vehículo detuvo en cuestión de minutos el cortocircuito que se registró en el automotor. El cuerpo de bomberos voluntarios llegó al lugar para apoyar la emergencia con una máquina extintora y tres unidades bomberiles. Por fortuna los daños no fueron de mayor gravedad. Se conoce que este cortocircuito se presentó en el motor del vidrio de la puerta trasera izquierda.